El desabasto de combustible ya afecta al turismo. En las últimas semanas 35% de paquetes y hospedajes en el centro del país fue cancelado, indicó Jorge Hernández presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, AMV, en entrevista con el Sol de México, señaló que debido a que la temporada actual es baja aún no se puede hablar de una crisis para el sector. Pero si el problema se extiende dos semanas más ya habría notables afectaciones porque se aproxima. El primer fin de semana a largo del año han habido cancelaciones y reprogramaciones de viajes. Estamos tratando de rescatarlo más. Que podamos a través de posponer viajes, sobre todo los grupales, para que el impacto sea el menor posible, añadió, hasta. Hasta el momento, dijo, el problema se focaliza en los estados del centro, Bajío y Michoacán, pero en el puente del 5 de febrero, si el desabasto persiste, se puede extender a los principales centros vacacionales como Acapulco y Veracruz. Hasta el momento, la AMV carece de una cifra sobre el impacto económico que ha causado en el sector la estrategia del gobierno contra el huachicoleo, debido a que se está negociando con operadores y hoteles para reagendar los compromisos que se tenían para estas fechas. Hace unos días, la Concanaco indicó que el pasado fin de semana se presentó una caída de 30% en el turismo de fin de semana, porque muchas personas prefirieron no salir de sus casas. De acuerdo con Hernández, también hay personas que acostumbran viajar de forma individual, en sus autos que están evitando visitar el centro del país porque saben del desabasto y las largas filas en las gasolineras. Entonces, no sé. Quieren arriesgar a quedarse sin combustible. Finalmente, comentó que desde la AMV se está negociando con proveedores de transporte y hospedaje para que sean sensibles a la problemática y que no haya sanciones por las cancelaciones y reprogramaciones que se necesiten. Cabe señalar que esta semana los gobernadores tanto de Michoacán, Silvano Aureoles como de Guanajuato, Diego Singué Rodríguez y de Querétaro, Francisco Domínguez, entre otros mandatarios de la zona centro del país acudieron a la Secretaría de Gobernación para conocer los detalles de la estrategia del combate al robo de combustible y los nuevos mecanismos para la distribución del combustible. Al término de la reunión los mandatarios expresaron su beneplácito y apoyo total a los planes del gobierno federal para enfrentar la crisis de abastecimiento del combustible y se mostraron dispuestos a cooperar en lo necesario. Gracias por ver el video.